Bueno, esta mañana he oído una frase que, bueno, me ha impactado. Dice, el conocimiento que no beneficia a todos no es conocimiento. Esto se puede aplicar a muchas cosas. Las leyes que no favorecen a todos, pues no son leyes, serán leyes, pero no lo son, verdaderas leyes. Entonces, los servicios públicos que no favorecen a todos, también no son servicios públicos. Dentro de las noticias que hay aquí, sabemos lo que suele decir Raquel. Osaquidecha es la joya de la corona, la sanidad pública. Bueno, pues los sindicatos convocan huelga en Osaquidecha para los días 18 y 19 de mayo. Un montón de sindicatos, ¿eh? De Osaquidecha. El Asad, Celab, SM, Comisiones Obreras y UGT. Y aseguran que los problemas de nuestra sanidad pública son estructurales. Y exigen voluntad política al Departamento de Salud para adoptar las soluciones inmediatas y de calado que Osaquidecha necesita. Esta es la noticia que quería daros. También hay la Seguridad Social. Parece que ayer hubo un acuerdo con los sindicatos para aumentar la plantilla, con el amigo Escribá. Es verdad que nos hemos quejado aquí muchas veces y es verdad que la atención presencial después de la pandemia ha sido un auténtico desastre. Gente que ha querido jubilarse o quería hacerlo en el papeleo y no ha podido porque no tenía cita, porque no había esa relación que se debe dar para que se hagan ciertos trámites. Nada más. Lo voy a dejar ahí y voy a pasar la palabra a Fidel que nos va a leer un corto comunicado. Gracias. Gracias. Gracias.